Que bueno, la siguiente canción es una canción que a mí me encanta, que es para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Desde la mañana salimos al recreo y espero que lo vuelva a encontrar Escrito en una carta que lo he vencido en mis sueños y ahora se las quiero entregar Porque no lo dejo de pensar, pues vive en eso de mi cabeza Y por este cargo tan especial, mi corazón hace con la fuerza Él es mi crash, un ídala, es mi mástica, mi bella fantasía Él es mi superman, me lleva a volar con tu sonrisa Él es mi crash, un ídala, es mi mástica, mi bella fantasía Voy a alucinar, si su mirada cruza con la mía Él es mi crash, un ídala, es mi mástica, mi bella fantasía Él es mi superman, me lleva a volar con tu sonrisa Él es mi crash, un ídala, es mi mástica, mi bella fantasía Voy a alucinar, si su mirada cruza con la mía Él es mi crush, un ídala, el es mi crush, un ídala, es mi crush, un ídala Él es mi crush, un ídala Lo siguiente canción es presidente de mi caveat